Pero lo voy a saludar al ex vicepresidente argentino, gobernador y hombre muy conocido de la política. Hola Carlos, soy Macu Mazuka, ¿cómo estás? ¿Qué tal Macu? Tanto tiempo, un placer escucharte. Igualmente, igualmente. Te veo siempre en la nación, todo. La verdad que te has vuelto un analista muy interesante, ¿no? O sea, sos un político de raza, pero bueno, ¿estás pudiendo explicar un poco la política que es tan difícil de explicarla? Es que, bueno, fueron tantos los periodistas que se fueron a la política que yo hice el camino inverso. Que viene de la política al periodismo. Y como vos decís, trato de explicar desde la experiencia que uno ha vivido para que no se cometan errores como los que uno comete en la vida y que cuando pasa el tiempo va pudiendo filtrar lo bueno y lo malo. Y me parece que realmente es muy interesante el momento que estamos viviendo como para explicarle a la gente, digamos, el trazado fino de lo que en general se ponen los títulos de los diarios. Sí, totalmente. Antes de entrar en estos detalles, te quería preguntar por vos, ¿qué has hecho estos años? ¿Cómo has estado? En fin, ¿qué participación estás teniendo? ¿Qué amistades? Si se puede hacer amigos en la política. Háblame un poquito del Carlos Rukauf más cotidiano. Bueno, yo me retiré cuando llegó el kinderismo. ¿Te acuerdas que en aquella época la consigna es que se vayan todos? Bueno, me fui, fui yo. Y me dediqué mucho a mi vida personal. Tengo una esposa con la que hace 56 años que estamos casados. Tenemos tres hijos, ocho nietos. Así que muchas cosas para hacer. Y durante el COVID, como nos tenían encerrados, bueno, mi mujer se puso a pintar pintura japonesa. Y yo empecé a hacer algunas notas por Zoom. Y bueno, fue gustando. Yo escribí en Clarín, en La Nación, en Perfil, en Infobae. Después empecé prácticamente con todas las radios y los canales. Y después que salimos del COVID, seguí porque, bueno, vos sabés que en esto, si me dis bien, te llaman. Claro. Y de paso me pareció muy interesante este fenómeno que estamos viviendo en la Argentina. Claro. Y trato de explicar los detalles porque a veces todo queda en los títulos y lo que está atrás del título, como vos bien sabés, porque sos un hombre muy experimentado, ha transitado durante muchos años la radio y la televisión, que a veces solo se pueden explicar cosas en la radio. Porque la televisión es un instante. La radio permite, como permite tu programa, reflexionar. Por cierto, el otro día leía a Kachanosky, Roberto, que estaba muy enojado con Majul, precisamente por lo que acabás de decir, por la falta de tiempo. Así que siempre la televisión tiene ese plus. Sí, además Luis tiene la característica que, digamos, lleva a mucha gente y eso produce una superposición y a veces esta superposición hace que algo interesante se pierda. Por eso yo en general prefiero los reportajes individuales. Ayer hice uno, por ejemplo, con Feynman. Claro. El lunes que viene voy a hacer uno también con el NMAS a las 12 del mediodía con el que hace los reportajes grandes del NMAS. También hice uno muy interesante. Ah, con Luis Novarecio. Con Novarecio, sí. Después hice uno muy interesante para mí, porque quedó bastante con los muchachos de TN. He también hecho reportajes con IP y con C5N, con un economista, Berkovich, de C5N. Entonces trato de estar explicando lo que yo creo que es la realidad con absoluta objetividad. Claro. Vuelvo un poquitito a la primera parte. Me pasó algo parecido, ¿no?, con el éxito que estás teniendo vos, que estás muy reconocido, con los vivos en Instagram también. Encontré ese mundo y recuerdo, ya que vamos a hablar mucho de mi ley seguramente, que hace dos años y medio, aprox, lo llamé a Javier y le dije, che, hagamos un vivo en Instagram, porque vos la tenés muy clara. Y me acuerdo, te hablo, Carlos, de dos años y medio atrás, un Instagram desde mi casa, con Javier, y a los 10 minutos teníamos 1.500 personas aproximadamente mirando. O sea, estamos en presencia de un tipo que conoce mucho ese mundo. Claro, bueno, en mi opinión, su popularidad tiene mucho que ver con todo lo que es las nuevas redes, porque, en realidad, cualquiera que cuente la verdad, los menores de 40 años la televisión no la usan más. No, no, absolutamente no. Es una pantalla para ver juegos, para hacer juegos, para utilizar, digamos, el teléfono como un envío hacia esa pantalla, pero yo casi no conozco gente de la generación de mis nietos, y ya un poco más grande, porque obviamente mis nietos no superan los 25 años, que le dediquen tiempo a lo que nosotros le dedicábamos cuando éramos jóvenes. En cambio, la radio ha subsistido porque permite esto que estamos haciendo ahora, es decir, un poco más de explicación. Totalmente. Vos sabés que yo tengo tres hijos, Carlos, uno de ellos es publicista. Hace unos 4 o 5 años le dije, Juan, preguntá en la universidad, en El Salvador estudiaba, ¿Quién me conoce? Y cuando volvió me dijo, pa, uno solo. O sea, un profesor. Mirá lo que estás diciendo vos, es totalmente cierto. O sea, se terminó el mundo de la televisión para los jóvenes, y está el mundo de las redes. Y sí, los chicos, yo el verano pasado a propuestas de mi mujer, le pregunté a la hija de un ahijado nuestro, ¿cómo se informan los jóvenes? ¿Ven televisión? No, me dijo, en diarios no, no. Luz y TV y Instagram. Claro, totalmente, totalmente. Sí, sí, totalmente. Incluso ni Twitter, ¿no? O sea, o X, como sea. Bueno, Carlos... No, en realidad hay redes como X que hay, digamos, una cadena de repercusiones. Yo cuando hago algún, lo que era Twitter antes, tengo más o menos 1.500 lecturas, y cuando la retitué a Milley, 30.000. Claro, sí, me pasa, bueno, me pasa lo mismo. Justo ayer conté eso. Yo no arrobo a Javier Milley, no lo arrobo para no estar comprometiéndolo a que vea, que lea lo que yo escribo, pero ayer, por ejemplo, me puso 4 likes y me retuiteó una vez. Hoy me puso un like. Es decir, ahora, cuando lo hace, es como vos decís, o sea, es una repercusión enorme. Bueno, porque él es, digamos, un emergente de una generación. Cuando vos ves el corte de votación y de preferencias en las encuestas serias, Federico Obrello, que es un tipo que yo lo respeto mucho, fue muy amigo de su papá, ese 36% que él mantiene de popularidad es muy fuerte abajo de los 40 años y en los hombres, y un poco menos en las mujeres, pero siempre abajo de los 40 años. Ahí arrasa. Claro, totalmente. Y eso a pesar de las medidas, ¿no? Vos que tenés esta larga data en política, de un político que diga voy a hacer un ajuste y que se lo aplauda y que se lo apoye, es bastante inédito, ¿no? Lo que pasa es que el tipo dijo la verdad, dijo que iba a hacer eso y lo hace, entonces sería distinto si hubiera dicho otra cosa, porque hubiera tenido entonces una menor credibilidad. Lo que hay hoy es una macro que va bien y una micro que todavía tiene muchos pasos por dar, porque ha quedado gente muy herida. Venimos de, yo diría, una década y media de errores importantes, la mitad de nuestros hermanos por abajo de la línea de pobreza, y en consecuencia la Argentina que recibió mi ley es una Argentina mucho más llagada de la que nosotros recibimos con Menem, porque si bien nosotros recibimos el gobierno con una hiperinflación, el tejido social era distinto. Alfonsín era un tipo que dejaba un gobierno ordenado con una crisis económica y con un liderazgo que sirvió para que además nos votaran las leyes. Todo el mundo olvida que las leyes que sacamos para hacer la reforma del Estado fueron gracias a que el doctor Alfonsín y el doctor Angelos nos dieron el cuórum para poder hacer esas leyes. Por eso hoy este planteo, para mí muy importante, del Pacto de Mayo tiene que ser tomado por la oposición, por los gobernadores, como un camino para un acuerdo que nunca se dio. Claro. Ahí hay algunas críticas, hablan sobre que fue directamente al Congreso en vez de pasar primero por los gobernadores. ¿Cuál es tu opinión ahí? Suele ser lo mismo. ¿Por qué? Porque en general los gobernadores tratan de tener en el Congreso de la Nación manos de yeso. Entonces los senadores los eligen con mucho cuidado y en general los diputados también. Y entonces el camino del Congreso es el camino, digamos, tradicional, constitucional. Se mandó una ley y se discute. Yo cuando mandaron la ley que yo llamaba Tren, que el gobierno llamó Ómnibus, y yo la llamaba Tren porque los vagones eran todos distintos. No es que era un colectivo con gente distinta, eran muy distintos. O sea, a mí mi idea era que era más loco que fuera vagón por vagón. Pero lo que estaba claro es que el problema no era en general. Las leyes en general te las pueden dar, ponen cara buena. En particular, ¿dónde está la historia? Y la historia se frenó en el 4H, es decir, ¿dónde está la plata? Claro. Ahí hay dos puntos del PBI a discutir. Claro. Es decir, 10.000 millones de dólares. Los fondos fiduciarios, estás hablando que ahora pasaron a manos de Caputo. Sí, pero lo que pasa es que hay que ver qué podés de eso podar, porque tiene diversas características legales. No quiero complicarle la vida a la gente con la explicación. Pero en todo caso, la Argentina necesita déficit cero. La necesita el presidente y la necesitan los gobernadores. Entonces, la base de este Pacto de Mayo que tiene dos partes, una parte económica y una política, claramente, la económica empezó a discutirse en estos días, tiene que partir de la base que todos tienen que bajar el gasto de una forma tal que la Argentina pueda llegar a una inflación de un dígito, que esa inflación de un dígito del año que viene ya sea anual, como pasó en la época de Menem, que tuvimos 10 años de inflación por abajo del 2% anual. Entonces, yo creo que esto es lo que tendría que estarse conversando. ¿Qué reciben las provincias para poder funcionar, pero para gastar menos y no hacer gastos superfluos? ¿Y cómo sigue bajando el gasto la Nación Argentina? Y por el otro lado, el tema de la necesidad de, y como dijo el presidente, Sandra Petovello sea la única que tenga billetera abierta. Ahí el drama social heredado tiene que ser atendido y los jubilados tienen que ser tratados adecuadamente porque no solamente la mínima se atrasó muchísimo en el año 2023. Nunca en la historia argentina se perdió tanto desde los jubilados como el año pasado en proporción a la inflación. Pero en las escalas medias donde no había aumento, la pérdida fue mayor. La gente que aportó toda la vida en bancos, en seguros, en un montón de actividades comerciales, en todo ese sector está siempre en el medio de un sándwich entre los que tienen altos ingresos y los de la mínima que suben y una gran parte de los de la mínima que reciben aumentos entraban por moratorias. En esas moratorias entró gente que necesitaba y gente que no necesitaba. Entonces, ahí vos tenés una pelota que tenés que dilucidar, pero mientras tanto tenés que proteger. Después vuelvo al gobierno y a las medidas, pero te quiero preguntar sobre el peronismo. ¿No? Tu peronismo, el peronismo de ustedes, recién mencionaste a Menem, y este peronismo que está adherido al kirchnerismo y no se lo puede sacar. Hay que operarlo. Y, en definitiva, ¿cómo ves y por qué perdió el gobierno anterior? Porque, aunque fue muy malo el gobierno anterior, todo hacía pensar que podía ser competitivo en la elección. No, no, no podía ser competitivo. Dos años antes de la elección, en un programa de cable del pelado Trebu que está grabado, yo le dije si el gobierno sigue gobernando como gobierno el próximo presidente de Milaí. ¿Por qué? Porque yo veía cómo los jóvenes peronistas, que se sentían traicionados por su dirigencia, veían en Milaí el proyecto que podría sacarlos del drama en el que viven. Por eso, el voto a Milaí es un voto transversal que toma todas las clases sociales. No hay secreto para la derrota del kirchnerismo. Dejaron de ser peronistas, dejaron de pensar en la gente y se convirtieron en aquello que se combatió siempre, en burócratas. Entonces, si realmente la dirigencia traiciona al pueblo, el pueblo hace tronar el escarmiento y el escarmiento tronó afortunadamente en las urnas. Y este es el cambio que se da. Es un cambio muy copernicano. El peronismo que dejó Perón desapareció. Hay, en todo caso, un montón de pequeños peronismos y el kirchnerismo toma el centro de la escena de ese espacio y toma el 20, 25% del electorado que les cree, pero que son minoría y que no tienen ninguna posibilidad, salvo que fracasara el proyecto de acuerdo que está planteando el presidente y la Argentina volviera a las andadas. Pero yo tengo la sensación que los gobernadores han comprendido que cada uno va a tironear porque esto es parte de la vida, va a tironear para que el ajuste lo hagan los demás y no él, pero me parece que si logramos que los argentinos que tienen responsabilidad de dirigente tengan un mínimo de acuerdo, Argentina va a poder lograr vivir y que nuestros nietos vivan distintos. Bueno, una de las grandes sorpresas de lo que acabas de describir vos fue que el GBA votó casi la mitad lo votó a mi ley. Por eso es que no es una sorpresa, yo venía cuando hice ese reportaje hace dos años, venía de ir a hablar en varias oportunidades con jóvenes que sus madres peronistas me pedían que les explicara y ellos no encontraban lo que yo les explicaba en la realidad. Uno me dijo una cosa que creo que es muy descriptiva. Acá uno vota concejales de un partido, vota concejales de otro partido, cualquiera sean los partidos, a los seis o siete meses se compraba un auto nuevo y yo sigo con la misma chata hace diez años. Claro, obvio. Bueno, ahora estamos en presencia de una situación con el expresidente Fernández, de los seguros, etcétera. Es decir, esas cosas revelan que en la política está todo como uno piensa que está. Sí, yo creo que lo de Fernández es gravísimo, sobre todo porque es el presidente de la nación, además tiene la manía de echarle siempre la culpa antes a alguien, ¿no? A su mujer, a Cristina o ahora la secretaria. pero me parece que todavía es más grave cuando uno ve que un dirigente social usa los dineros que le dieron para proteger a la gente en otra cosa. La gente está muy convencida cuando le explican esas cosas porque la ve en su barrio. Ve el dirigente social que en lugar de darle un servicio lo chantajea y le dice no tenés el plan si no venís a la manifestación. Ve cómo los colaboradores de los dirigentes sociales también andan en auto su último modelo. Entonces es muy difícil engañar a la gente en las cosas pequeñas, en las cosas de todos los días porque ven el desmanejo de la dirigencia al lado de ellos. Claro. Ahí hablaste de manifestaciones, hay una política que se endureció con respecto a Patricia Bullrich, viste lo que está pasando en las cárceles de Santa Fe con Pujaro al estilo Bukele. ¿Qué pensás de esa tendencia ahora a volverse un poco más estricto en la calle? Bueno, hay que ser estricto con el delito y hay que al mismo tiempo defender los derechos individuales. Lo que pasa es que habíamos llevado a la Argentina a una realidad que en lugar de garantismo lo que había es abolicionismo del derecho penal. Yo te recuerdo cuando estábamos todos encerrados a la pandemia largaban tipos peligrosos a la calle. Totalmente. Y nadie podía laburar. ¿Qué iban a hacer si no robar y matar? Claro. Totalmente. Dejaron libres a todo el mundo. Bueno, eso nos hace recordar a Cámpora, pero no te voy a llevar para allá. Te pregunto, vos que conociste mucho a Menem, ¿le ves parecido en las políticas a Millet? En algunas. Son personas muy distintas. Menem era un seductor y además tenía el partido atrás. Millet es un peleador y tiene una minoría parlamentaria abrumadora que lo pone permanentemente en la obligación de que sus operadores negocien, cosa que a él no le gusta, pero que es parte de la realidad en un sistema de check and balance donde vos no tenés poder parlamentario. Y por eso creo que estas negociaciones que empezaron ahora en el jefe de gabinete, en el ministro del interior y el ministro de economía, las tres cabezas de esta negociación con los gobernadores, es un paso sumamente importante para que con lápiz y papel se lleve a los acuerdos que necesita la Argentina para salir de esta crisis tan profunda en la que estamos metidos. Claro, totalmente. ¿Y qué opinás de la reunión esta tan postergada de Macri con Millet? Macri está apoyando el camino que sigue Millet, pero Millet no puede demostrar que haya la más mínima posibilidad de co-gobierno, porque venimos de un gobierno de un presidente títere. Entonces, si bien está claro que la personalidad de Millet es imposible que lo convierta en un títere, él cuida mucho ese detalle. y me parece que está bien que cuiden ese detalle que en todo caso haberlo recibido de una forma tan especial como recibió a Cristian Ritondo, principal operador parlamentario del PRO, es un paso gigantesco a la construcción de una estructura parlamentaria ahora y seguramente para las elecciones dentro de un año y medio. Sí, totalmente. Te hago dos últimas preguntas. Vos fuiste gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahí está recluido un poco el peso de Cristina, pero lo vemos a Kicillof que quiere ya como ir hacia 2027. ¿Cómo estás leyendo eso? Más ahora con la situación de que la nación le ajustó, le sacó lo de la capital federal, lo que era de Buenos Aires, en fin, lo está apretando bastante económicamente. Es claramente el candidato de Cristina si es que puede bancarse, conducir la provincia en el medio de la crisis. Estos últimos cuatro años tuvo un pesoducto ordenado por Cristina que venía desde el títere en la Casa Rosada y eso le permitió surfear las crisis. Ahora se encuentra con una realidad distinta porque lo que le había regalado por un decreto Alberto Fernández sacándoselo a la ciudad de Buenos Aires se lo han retirado. Seguramente si uno lee el discurso de Kicillof en la legislatura que todo el mundo tomó la parte de empiecen sin nosotros la primera parte de esa frase es si nos llaman para hablar de cosas concretas estaremos es decir si vamos a hablar de plata ahí estaré. Correcto. Vamos la última es una hipótesis suponete que le vaya bien a la Argentina que las medidas que lleve mi ley que baje la inflación la inseguridad que mejore y todo ¿cómo te imaginás este gobierno y la figura de mi ley y cuánto lo ves en el poder? No, mi ley tiene que pasar estos cinco o seis meses que falta y se consolida esta es mi sensación salvo obviamente que ocurra algún accidente que uno hoy no puede preverlo pero vos dijiste al comienzo en este reportaje citaste el super martes y los resultados de Estados Unidos que plantean un Trump que va camino a la Casa Blanca Trump si asume como correspondería si gana el 20 de enero del 2025 se convierte en un support muy importante de mi ley porque para Estados Unidos con un Brasil abrazado a Rusia y China Argentina es sumamente importante desde el punto de vista estratégico y mi ley tiene una relación personal muy peculiar con un tipo también muy peculiar porque Trump es un tipo muy peculiar así que vamos a ver hay muchas cosas por develar en el futuro tampoco está en mi opinión humilde opinión tan seguro que Biden que va a ganar los congresales necesarios para la convención demócrata no termine en el último momento cediendo la aposta porque está muy atrás en las encuestas y hay que ver qué hace la conducción del partido demócrata pero en todo caso Estados Unidos necesita aún mi ley en la presidencia de Argentina y eso es importante porque podríamos obtener los argentinos por ejemplo inversiones en serio no en litio para que se lleven el litio en panes sino para que haya autos eléctricos y baterías eléctricas en mano de obra calificada y se salve la industria automotriz que si no en 20 años desaparece tener gas licuado porque tenemos una gran reserva de gastos la tenemos venteando en el sur se necesitan gasoductos y plata de gas licuado que cuestan decenas de miles de millones de dólares y eso está en Houston eso está en Estados Unidos y un acuerdo bilateral de Argentina y Estados Unidos daría muchos puestos de trabajo en la Argentina bien pagados totalmente con esa frase contundente del otro día de Trump que dijo yo lo amo a mi ley porque él me ama a mí claro sí sí Trump puro Trump puro Carlos fue un placer y ojalá que sea la primera de muchas conversaciones te felicito y te mando un abrazo grande abrazo a vos hasta siempre chao Carlos Rucauf ex vicepresidente ex gobernador de la provincia de Buenos Aires hablando de política aquí en el comienzo de nuestro primer programa en 2024 24 de la provincia a nosotros y